A la suegra no le hizo nada, que re que ya no podía, que re que, que re que La chusma El rival está de moda, es un baile popular, es un baile popular El rival está de moda, la chica se minipanda, mueve su cuerpo al bailar Los hombres no mandiramos, no podemos manosear Que re que, que re que, que re que, que re que Y ahora, con los DJs en los Estados Unidos, vamos a hacerlo en una versión en inglés ¡Nombre y ve en español! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al inglés para todos los que nos han visto! ¡Vamos! ¡Tírame el reloj! Los putores y DJs, se la dan de muy machotes, se la dan de muy machotes Los putores y DJs, nos sacaremos del closet Sacamos a Juan Gabriel, sacamos a Ricky Martin Y hasta a la chusma también Que re que, que re que, que re que, que re que La chusma Ya es sábado y domingo, yo me dedico a pistear Yo me dedico a pistear Viernes, sábado y domingo Si miro a una morena, yo la sacaré a bailar Y después de algunos tragos, me la llevaré por ahí Que re que, que re que, que re que Que re que, que re que Que re que, que re que Que re que ¡Gracias! 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 ¡Gracias!